¡Suscríbete al canal! Cinco estrellas, carta más rara, mago oscuro. ¡Mi mago oscuro! Te estaba esperando. No vales para tenerme en tu baraja. Así que prepárate para perderme para siempre. ¡Es hora del duelo! El maestro de los magos. Primera parte. No eres el único duelista con mi poder en su baraja, Yugi. Y ciertamente no eres el mejor. ¡Es hora de que conozcas al verdadero amo del mago oscuro! De acuerdo, basta de trucos. Bienvenido, Yugi Moto. Soy el ilusionista conocido como Arcana. Y muy pronto tu carta favorita peleará para mí.